Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda y el día de hoy estoy destrozada, o sea, estoy súper desvelada. Fui a un concierto anoche y sí dormí súper poquito, entonces hoy en la mañana que me levanté, así con cara de destrucción, primero dije, me voy a esconder del mundo y después dije, no, mejor voy a grabar un video de lo que hago cuando tengo cara de destrucción. Este es un video en realidad de review de unos productos de piel de E.R. Pérez, pero es lo que he estado usando últimamente, entonces quería aprovechar como para hablar un poquito sobre estos nuevos productos, algunos que no son tan nuevos y yo sé que les encanta E.R. Pérez, entonces me parece que es una buena ocasión, nada más no me juzguen por la cara de destrucción. Entonces, voy a empezar, a ver, voy a empezar aplicándome un poco de este, del Australian Blue Cypress Face Nectar. No tengo ni idea por qué siempre que tengo productos de E.R. Pérez, yo los tengo en inglés. La verdad es que no lo sé, así me los mandan a mí en inglés, pero sé que no son así. Entonces, bueno, este aceite de ciprés azul es parte de su línea de cuidado de la piel. Ustedes lo pueden ver por ahí en algún otro video sobre, ah, pues en el video de E.R. Pérez, en donde estoy hablando sobre el lanzamiento de estos productos de cuidado de la piel. No lo uso diario, el Blue Cypress, porque sí es un aceite, entonces siento que el clima en donde yo vivo como que no se presta tanto para los aceites y menos últimamente que hace tanto, tanto, tanto calor. Pero cuando tengo la piel muy deshidratada, sí me gusta ponerme una capita. ¿Por qué la tengo deshidratada si no fumo, no tomo, no nada? Pues simplemente por el desvelo, por estar en el concierto, por el sudor y siento como que simplemente necesita mi piel como recuperarse. Bueno, en realidad toda yo necesito recuperarme. Pero bueno, también otra cosa que me gusta de este aceite es que funciona a la perfección con las bases de E.R. Pérez. A veces las bases de E.R. Pérez, como tienen un acabado mate, tienden a ser un poquito secas a la hora de la aplicación. Entonces, ponerle una capita de aceite a tu piel es una buena manera como de equilibrar ese efecto. Pero bueno, ya, piel preparada y vamos a pasar a lo siguiente. Lo primero de lo que les quiero hablar es sobre el maquillaje de Quinoa. Viene en esta presentación de Gotero, cuesta aproximadamente 490 pesos en México, obviamente. Y se trata de un foundation, o sea, de una base que tiene base, 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 que tiene base de agua, base de agua. Este tipo de maquillaje se puso de moda ya desde hace varios años. Me acuerdo de hecho que MAC tiene un Watergate Foundation que está justamente en esta presentación de Gotero, que estuvo como muy, muy de moda hace ya como unos dos años, dos años y medio, porque es como una cobertura súper, súper ligera. Se los voy a enseñar. A ver, ya con aceite en la mano está difícil. Entonces lo sacas así y te viene así y te pones unas gotitas, ¿no? Entonces se puso muy de moda como para todos estos, pues básicamente para todas estas mujeres de piel perfecta. Porque la verdad es que la cobertura es muy, muy ligerita. La voy a aplicar con esta brochita de Ere Pérez, que se llama, pues es la brocha de Ere Pérez. Vegana, ya saben, todo el rollo de siempre, ¿no? Cruelty free, es vegana, libre de tóxicos, libre de químicos y todo. Entonces, bueno, me estoy poniendo este Waterweight Foundation. No sé si ustedes alcancen a ver, pero la cobertura sí es súper, súper ligerita. Este color es clarito. Se llama, el color se llama Haze. No existen, según yo, muchos tonos de esto, porque lo busqué en la página de internet. Yo tengo el Haze, que es muy, muy blanquito, y el Dawn, que es como un poco más rosa. Se los voy a enseñar. Es un poquito más como, para las personas que tienen como ese tonito, un poco más rosita, como más este, sí, pues más rosita, básicamente. Pero está como un poquito más oscuro. O sea, es un tono medio, ¿no? La verdad es que el tono no importa tanto, 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 porque la cobertura es tan ligerita, que entonces solamente te está como poniendo un velito de color. Y el último color, que se llama Dusk, que es más oscuro, yo no lo tengo. Pero no creo que sea muchísimo más oscuro, honestamente, ¿no? Como que esta gama es chiquitita y es como para pieles muy claras. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, es un belitititito de color. Funciona perfecto para las personas que en realidad como que no se maquillan tanto o que quieren un look muy natural. Nada más como emparejar un poquito el tono de piel, pero sin realmente sentir que tienen una base pesada. Además de que es de quinoa, y la quinoa nos ayuda a reducir la pigmentación. O sea, a largo plazo, tal vez esas manchitas te puede ir ayudando con eso. También con la inflamación y aumenta la elasticidad. Entonces, bueno, en definitiva yo diría que es casi, casi un producto como de cuidado de la piel, transformado un poquito a maquillaje. Entonces, para las personas que están buscando algo así como que en realidad quieren, pues más como un detallito de color, es una muy buena opción. Me gusta, me gusta, pero yo, por ejemplo, no siento que estoy tan maquillada. O sea, para el diario está bueno, pero después como que digo, ¿y luego qué va a pasar cuando necesite un poco más de cobertura? Y bueno, cuando necesite un poco más de cobertura, está el Oat Milk Foundation, el maquillaje de avena. Les digo que yo todo lo tengo en inglés por razones misteriosas que no entiendo. Esta es una base como más en forma. La cobertura es media, puede ser como media alta. No es una cobertura tampoco así que te tapa todo, 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 porque no es una marca que tiene esa intención. O sea, no es como de, con la idea de que seas estas youtubers que se ponen muchas capas de maquillaje. Entonces, tampoco va por ahí el rollo, pero sí es un producto muy bueno para cuando quieres salir de noche, cuando sientes que necesitas un poquito más de cobertura, tal vez para tapar tus manchas, tal vez te estás sintiendo como un poquito más pecosa, o tienes enrojecimiento por aquí, o varias cosas que ya saben que no suceden, pues tipo así. Entonces, el Oat Milk Foundation, como su nombre lo indica, tiene, viene en un tubito así. Y como el nombre dice, tiene leche de avena, contiene también durazno y vitamina E. Es completamente vegana, libre de tóxicos y es muy bueno para piel sensible. Porque la avena en general, como que siempre se ha usado como un ingrediente de belleza para pieles sensibles por su naturaleza, como súper suavecita y súper noble. Muy efectivo, pero muy suavecito. Entonces, las personas que me escriben así de, oye, es que a mí la verdad es que cualquier cosa me puede llegar a irritar, les recomiendo que prueben esta. No es una garantía que no les va a hacer daño, pero pruébenla para ver cómo les va. Yo creo que puede ser una muy buena opción. Entonces, a ver, estos existen más tonos. Existe el latte, el honey, el chai, el caramel, el brew y el mocha. Así, en orden de claro-oscuro. Entonces, yo, déjenme ver qué tonos tengo. Yo tengo el caramelo, que es el cuarto tono, que es así como más medianito. Y tengo el honey, que es el segundo tono, que es un poco más claro. El brew y el mocha vendrían a ser los más oscuros. Y lo que me estoy dando cuenta es que estos nombres de los tonos son iguales que los Arnica Concealers, o sea, que los correctores. Entonces, es una buena referencia si acaso ustedes ya están usando los correctores. Entonces, ya podrían saber qué tonos son también de piel. Aunque bueno, cuando de base se trata, yo siempre les recomiendo que mejor se prueben la base, no nada más confíen. A ver, entonces vamos a ver este honey. Normalmente no me pondría yo dos bases, o sea, una encima de la otra. Pero la verdad es que esta está tan ligerita que la voy a considerar un primer. Entonces, con la misma brochita, vamos a ver este, ¿qué color era? Ah, el honey. Este es el color honey. Uy, lo siento un poquitín y claro. A ver, no, pero está bueno. Ok, la brochita también es de Ere Pérez, les recuerdo. Sí se desliza muy bien. Este producto promete tener un acabado mate. Yo ahorita lo veo un poquito brillosito, pero también podría ser por el aceite que me puse abajo. Aunque ellos te dicen como una recomendación del producto que te hidrates muy bien la piel antes de usarlo, porque yo creo que ellos también saben que está un poquitito seco. Entonces, vamos a ver. Sí se está secando bastante mate, pero no mate acartonado. O sea, todavía como que se ve el brillo de la piel por debajo. Ah, me está gustando, ¿eh? Yo pensé que el honey iba a estar demasiado claro para mí, pero no. Y es el que había usado, ¿no? Como que no había pelado tanto el caramel. Vamos a ver el caramel de qué color es. Si termino de 40 colores, pues fue por el bien del video. Ustedes perdonarán. Ok, entonces el caramel estoy viendo que es más como si fuera un, a ver, un bronceadín. Podría ser considerado un tono medio. Yo diría que en colores de MAC. Me gusta decirlo de los tonos de MAC porque yo sé que muchas personas han usado o siguen usando MAC y tiene unas tonalidades como muy claras. Entonces, yo diría que este es como un NC35. O sea, tono medio que tiene como un poco de trasfondo amarillo, no tan rosa. Bueno para calentar la piel, bueno para las personas tal vez con piel media o muy paliduchas como yo, que están, estamos tratando de emparejarnos la cara con el resto del cuerpo. Ok, a mí me gustó, mi conclusión de esto va a ser que me gustó un montón la combinación de ambos. Entonces, si yo tengo el caramel y yo tengo el honey, en medio está el chai y yo de los correctores uso el chai. Entonces, yo concluyo que en una de esas, ese sería mi tono ideal. Nada más como para que se den una idea y puedan considerarlo. Este no sé si les dije, pero cuesta 520. Lo encuentran con sus vendedoras de Ere Pérez y sí me gustó. Está muy bueno. Está bueno. Este, siento que tal vez quedó como un poquito brilloso para mi gusto, pero bueno, eso se puede matar con un poquito de polvo después. Pero la cobertura está muy buena y cuando los productos te dicen que son de cobertura media a alta o ligera a media, a lo que se refieren es que te puedes poner una capita y en cuanto se seque, o sea, dale unos segunditos nada más que ya no sientas como mojadita la piel, te puedes volver a poner otra capa encima. Eso es a lo que se refieren con como, este, buildable coverage, o sea, irle subiendo la cobertura. Y bueno, ya que andamos en temas de piel, voy de una vez a hablar un poquito sobre los correctores de árnica. Estos los han visto muchísimo en mis videos porque los uso todo el tiempo. Se trata de estas cositas, así, vienen en esta presentación como de pods. Esto es completamente en crema, este producto. Está en crema, pero tiene una textura muy buena. No está ni completamente seca, o sea, pero no es muy grasosa tampoco. Entonces no se te mete mucho como a las grietas. Yo tengo varios colores. Este que me estoy aplicando aquí es el latte, que la verdad es un poquito claro para mí. Como pueden ver, se ve así como que en mapache invertido, así de no quiero tener ojeras y entonces se ve así. A mí me gusta como para dar un poquito de luz, pero honestamente me gusta más el tono chai, que es exactamente mi tono de piel. Miren, les voy a enseñar como la diferencia de una vez para aprovechar este cotorreo de las ojeras y de cómo es mejor idea usar la cobertura que es tal cual tu cobertura, que una que es demasiado clara. Ok, entonces me voy a emparejar aquí tantito. De este existe el latte, el honey, el chai, el caramel, el brew y el mocha, como los otros, como los de, como estos. Entonces la gama es mucho más amplia. Siempre les recomiendo que lo prueben antes de comprarlo. Es un corrector que sirve muy bien tanto como para las ojeras como para las imperfecciones. O sea, si de repente tienen una manchita que no les está gustando, se la pueden tapar o si tienen como un enrojecimiento, también se lo pueden tapar. El hecho de que está hecho de árnica hace que sea muy bueno para desinflamar, que sea bueno también como antiséptico para las personas que tal vez están teniendo brotecitos de acné. No quiere decir que te va a quitar el acné. No, no es un medicamento, pero quiere decir que es muy poco probable que te vaya a infectar o que te vaya a causar algún tipo de reacción. La árnica es algo que las mamás que tendemos a las cosas naturistas conocemos muy bien y muchas traemos en la bolsa porque un golpe, trancazo, todo ese tipo de cosas que suceden en la vida de los niños todo el tiempo. Funciona muy bien la árnica para ello. Entonces me gustó en cuanto recibí esto como que dije ok, árnica, un ingrediente conocido, una planta natural, obviamente el producto va con todos los lineamientos de la marca y me gustó un montón. Después de un rato a mí sí se me agrieta un poquito. Entonces yo diría que para que este maquillaje funcionara, me gusta como una base para después agregar maquillaje, pero en mi opinión le hace falta polvo porque me siento todavía como un poco brillosita, un poco, pues un poquito charoleando. Entonces yo diría que toda esta línea de Ere Pérez está hecha para personas con piel normal o piel un poco seca. Si tienes la piel demasiado grasa, yo creo que no te lo recomiendo tanto. Me pasó lo mismo cuando hablé sobre los productos de la piel. Están hechos para una mujer como pon tú como de mi edad, pero no está hecho tanto ni para adolescentes, ni para pieles grasas, ni para pieles con acné. Porque tal vez no es como su target, entonces todavía no está enfocada en eso. Más adelante espero que conforme crezca la marca se vaya enfocando también en ese público porque yo sé que muchas de ustedes tienen ese tipo de piel. Podría ser también, les digo, el aceite que usé antes para hidratar mi piel porque quería que funcionaran como que se amoldaran, se metiera mi piel mucho mejor el producto. Y creo que sí funcionó porque lo había usado alguna vez así nada más, como que después de mi bloqueador y como que se me metía a los poros. Entonces quería hacer ese experimento. Pero bueno, esto es todo en mi video de los productos de piel de Ere Pérez. Espero que les haya gustado. Yo soy Kalinda y nos vemos pronto en otro video. Adiós.